¡Vamos! 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 ¡Ay, termón! ¡Ay, termón! ¡Ay, termón! ¡Ey, ey! ¡Tanjeta! ¡Esa es la tarjeta! ¡Tanjeta! ¡Tanjeta! ¡Tanjeta, pues! ¡Y el árbitro que estamos haciendo es respetar! ¡Esa es la manera! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Gracias por ver el video.